Puso en marcha ya la operación de Crobús en la Sierra Gorda, tenemos la información completa con Alan Contreras. El gobernador Mauricio Curi González arrancó el proyecto de modernización, actualización y regulación del transporte público Sierra Gorda, el cual incluye la creación y modernización de rutas con el fin de mejorar la movilidad en la zona. El mandatario, acompañado del director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, presentó las camionetas que brindarán el servicio de transporte colectivo en 30 rutas diferentes que recorrerán las localidades de la Sierra Gorda. Además, presentó las unidades que brindarán el servicio de transporte privado de pasajeros desde las localidades serranas a la capital del estado o al interior de la República a través del servicio que se conocerá como CrossRide. Con la puesta en marcha de estos dos tipos de servicio, se avanza en una necesidad que por años ha padecido miles de familias ante la falta de transporte público seguro, de calidad y supervisado, afirmó en su mensaje. Gerardo Cuanalo dijo que el sistema arranca con 19 rutas con 21 camionetas, el resto entrarán en operación en los siguientes meses. Estas rutas que comenzarán a ofrecer atención atenderán a 128 comunidades y beneficiarán a más de 50.000 personas. Para Magazine TV, Alan Contreras.